Salud pues amigos y amigas, vámonos rápidamente con algo de song huasteco rebelde para que bailen y disfruten en esta nochecita Vamos a echarle ganitas, vamos a echarle ganitas, no se me enfríe el público Vámonos al ritmo de guapango Salud Ándanos pues, conversando con los últimos años, compadito, esto es llamarse el Soldado de Levita, compadito Vámonos al ritmo de guapango Soy Soldado de Levita, soy Soldado de Levita No soy de caballería, no soy Soldado de Levita Soy Soldado de Levita Soy Soldado de Levita, no soy de caballería, no soy soldado de Levita Yo la digo a mi querido y a vos a mi vida mía A ver si así se me quita esta terrible agonía Soy como el león de montaña, siempre vivo en travesidad Siempre vivo en travesidad, soy como el león de montaña Soy como el león de montaña, siempre vivo en travesidad Siempre vivo en travesidad, soy como el león de montaña Con la vida que te extraña, no le corro ante la vida No se me quita la maña de querer a vos a mi vida Cúpido como traidor Quitarme la vida trata, quitarme la vida trata Cúpido como traidor Cúpido como traidor Quitarme la vida trata, quitarme la vida trata Cúpido como traidor Solo te pido un favor Que tu espada sea de plata Para morir con amor En los brazos de mi chata Bailando, bailando Bailando, bailando Así veo, así veo Cuatro aguas Cuatro aguas Cuatro huastecas Cuatro huastecas Cuatro huastecas Se conocen por ahí Cuatro huastecas Cuatro huastecas Cuatro huastecas Y Ridalgo es muy hermosa Veracrua para ti Amable es otra cosa También San Cristo Tosí Amén. La mujer tiene razón para ser la preferida, para ser la preferida la mujer tiene razón. La mujer tiene razón para ser la preferida, para ser la preferida la mujer tiene razón. Porque es la única ilusión que el hombre lleva en la vida, que el hombre lleva en la vida y hasta llegue la canción. ¡Sigue, sigue la música, tu parito! ¡Woo! Esto es llamarse El Cielito Linda y va a seguir bailando la paco en esta noche. ¡Todo bien! ¡Sigue, sigue la música, tu parito! El Cielito Linda y va a seguir bailando la paco en esta noche. El Cielito Linda y va a seguir bailando la paco en esta noche. ¡Sigue, sigue la música! Dicen que no se siente la despedida. Dile que te lo cuente, Cielito Linda, que eso es mentira. Esto es mentira, que eso es mentira, es el que se adora. Dicen que no se siente mi chiquitita nuestro señor. Cielito Linda y va a seguir bailando la paco en esta noche. Cielito Linda y va a seguir bailando la paco en esta noche. Por el navio con negro, cielito lindo como mi suerte Mírame aunque con ello, cielito lindo, de ella mujer te Por el navio con negro, cielito lindo como mi suerte Mírame aunque con ello, cielito lindo, me den la muerte Me den la muerte, me den la muerte, la muerte espero Porque dejar de verte, cielito lindo, eso no puedo Mírame como mi suerte y como lo siento con el celito lindo por supuesto compadre la música huaseca compadre